Es una situación social general de Bariloche en materia de inseguridad, en la vida pública y demás. Pero bueno, a nosotros nos afecta especialmente, sobre todo este fin de semana en este gimnasio, que no se olvidan ocurrir estas situaciones, pero tuvimos tres robos, dos el día sábado, en horas nocturnas. Entonces decidimos poner una guardia para controlar, digamos, es la vía pública, pero no como para por lo menos mirar los autos y demás. Para el domingo y el lunes que había actividad decidimos poner una guardia nocturna y resulta que ayer robaron a las 5 de la tarde. Así que sí, la verdad que es una situación que nos preocupa y encima esta calle tiene una particularidad, que es divisoria de dos jurisdicciones, de la Comisaría Segunda y de la Comisaría 28. Así que bueno, ahí estamos preparando las notas, mañana visitaremos a los comisarios para ver qué medidas se pueden tomar, de repente armar un patrullaje, un rondín, para los días que hay mucha actividad. Acá estamos rodeados por otros complejos deportivos, por una escuela, entonces la verdad que no ver peatonales y demás nos preocupa bastante y es un tema que tenemos que atacar como sociedad y en lo que a nosotros respecta como comunidad deportiva. Remarcarlo de ayer Horacio, 5 de la tarde, plena luz del día, con todo el movimiento encima, propio de ese horario. Sí, sí, la verdad que nos sorprendió mucho, habíamos pactado de que a las 18 ingresara el guardia de seguridad para custodiar los autos y una hora antes me llaman para comunicarme que nos habían sustraído en una camioneta que encima es de mi propiedad, pero que la usa el departamento de futsal. Así que bueno, un poquito, un trago amargo, pero bueno, trataremos de accionar para tratar de resolverlo. Y tener que usar el presupuesto de ustedes para contratar la seguridad privada, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros tenemos una organización netamente social, estamos muy felices, muy contentos porque nuevamente este fin de semana hemos batido un récord de inscripción de equipos con 132 equipos, tenemos una masa de gente que se mueve alrededor de futsal que ronda las 5.000 personas y para nosotros es una satisfacción enorme. Y bueno, obviamente cuando esto era chiquito, los problemas eran chiquitos y cada vez que vas agrandando un poco la familia empiezan a haber problemas más importantes, es de otra índole y bueno, tendremos que trabajar para tratar de subsanarlo. Lo que pasa también en otras disciplinas, Horacio, vienen participantes, delegaciones de Bolsón, Villarangostura, Pilcan y Llevo y tal vez no saben muy bien y dejan por ahí el auto sin mayores cuidados, ¿no? Sí, sí, la verdad que nuestra ciudad está complicada, lo vemos mucho en el centro, lo que pasa a pesar de que en el centro se ve más patrullaje y demás, vemos en los puntos turísticos que pasa mucho esto y es un problema que nos preocupa mucho a los barilochenses. Y Máxime cuando recibimos delegaciones por ahí, como vos decías, de Pulcanilleu, de Villa y demás, que por ahí no están tan acostumbrados a estas situaciones y nosotros tenemos que velar un poco también por preservar su patrimonio, sus efectos personales y demás. ¿Presentan nota entonces en estos días para la policía? Sí, vamos a presentar nota porque la verdad que se nos complica bastante en el aspecto económico poder contratar una adicional policial porque nosotros tenemos actividad en varios gimnasios a la vez, durante muchas horas, desde la mañana hasta altas horas de la noche, como te decía, tenemos 132 participantes, son algo de 66 partidos por fin de semana, estamos hablando de 66 horas distribuidas en diferentes gimnasios de maíz, la verdad que para nosotros, para una actividad amateur es imposible subvencionar un costo de ese tipo, ¿no? Gracias por ver el video.